Salud amigos, buenas tardes, buenas noches, allí donde se encuentren en la bella hispanidad. Es un placer saludarlos para hablar de geopolítica como prácticamente todos los días lo estamos haciendo. Y en el día de hoy, un programa como todos, con sus particularidades, muy especial porque vamos a hablar de un país enorme, un país querido, un país entrañable, un país generoso, con gente maravillosa, un país, insisto con lo de generoso, tierra de asilo, tierra de recepción, de todo tipo de personas, de todos aquellos sufrientes del mundo encontrarán en el querido México una tierra de acogida y un pueblo maravilloso con una riqueza y una variedad y una gastronomía para quienes somos aficionados a la gastronomía envidiable y una cultura centenaria, milenaria. Y además la charla de hoy, para ilustrarnos sobre ese México tan importante, tan cambiante, tengo el placer de recibir y de invitar y encontrarme con mi querido amigo, colega y compañero de ruta, Jesús López Almejo, desde allí, desde México. ¿Cómo estás Jesús? Buenas tardes. Hola querido Ariel, buenas tardes, buenas noches o buenos días a toda esta hermosa hispanidad, me gusta mucho esa introducción porque efectivamente la hispanidad es maravillosa en todo el mundo y qué mejor que volverlo a sentir y a tener presente. Pues gracias también por cómo te expresas de nuestro país, efectivamente estaba escuchando con atención eso que dijiste sobre todo, en donde todos los sufrientes del mundo siempre encontraron refugio, efectivamente. Y es una de las riquezas que tenemos que luego no valoramos en su justa dimensión. Pero qué bueno, celebro que lo tengas presente y lo compartas con la audiencia porque es muy bonito, en serio. Y sentido, además, bueno, no solamente por la doctrina estrada y por todo lo que ha significado México a lo largo de décadas de siempre ser tierra generosa, abierta y tierra con una gente maravillosa. Yo he estado creo que tres veces en tu país. Mi madre era una aficionada, fanática de México. Iba mucho, yo no sé por qué. Sí, sé por qué, pero porque iba siempre a México, que no tenía ningún vínculo especial, pero le gustaba ir a México, recorrerlo y creo que lo recorrió entero varias veces. Así que un placer. Y ese México, y aquí entramos en tema, ese México, a ver, ¿qué me dices tú? ¿Cómo lo ves tú, querido Jesús? Ese México, que es como acabo de describirlo, creo yo, pero a su vez da la imagen de un país con muchas contradicciones, con muchos enfrentamientos, un país con tasas de criminalidad muy altas, da la sensación, yo no sé si son los medios de prensa, si son las series, un país con niveles de violencia importantes con respecto a otros países de América Latina, y no es cuestión de comparar, es que uno desde Argentina, desde Uruguay, desde Chile, donde realmente hay mucha paz social, entre comillas, vamos a ponerlo así, a veces uno mira cosas de México en la televisión y dice, guau, mataron a tantos, murió tanto, narcotráfico, ¿qué pasa? Porque tú vas a México y te encuentras con un pueblo maravilloso, acogedor, simpático, de brazos abiertos, ¿cómo lo analizas tú como intelectual y como experto en estos temas? Sí, mira, definitivamente un análisis serio requiere los matices, requiere los claroscuros, no el maniqueísmo que a mucha gente que nos sigue le encanta, a la gente le mencionas cosas que no le gustan y se desuscribe, y te dicen, oh, estoy decepcionado de ti porque no opinas como yo, bueno, pues gracias, que le vaya bien, oh, me decepcionaste porque dijiste tal cosa de Trump, perfecto, que le vaya bien, oh, qué decepción, criticaste a López Obrador, oh, qué decepción, eres zurdo, apoyas a López Obrador, me voy. Entonces, un análisis serio requiere decir cosas que le incomodan a unos y a otros a propios y extraños, pero siempre lo más apegado a la realidad y efectivamente, mira, déjame te digo, voy a empezar por los oscuros para luego pasar a los claros, porque si empezamos por los claros y luego vamos a los oscuros, nos podría quedar un mal sabor de boca. Compartimos una frontera de 3.200 kilómetros, 3.200 kilómetros con Estados Unidos. Tenemos un volumen de comercio de 715 mil millones de dólares con Estados Unidos. Diariamente, diariamente, intercambiamos un volumen de comercio de 2 mil millones de dólares. Por minuto, como millón y medio, dos millones de dólares. Eso no lo tiene ni China con Rusia, ni lo tiene China con Irán, ni lo tiene China con Japón, ni lo tiene Rusia con nadie de sus vecinos, ni lo tiene Canadá con Estados Unidos, pero sí lo tiene México con Estados Unidos. Entonces, al orden de, en México en este momento, de unos 10 años para acá, son asesinados o mueren por armas de fuego aproximadamente entre 30 y 32 mil personas. Algunos, en algunos años 34 mil, ahora bajó la criminalidad a 28 mil, pero en promedio de 30 a 32 mil personas. De esas, 17 mil son asesinadas con armas de fuego provenientes de Estados Unidos. Estados Unidos es una gran nariz que se fuma y se respira toda la droga posible que te imaginas, al orden de unos 150 mil millones de dólares por año. Eso significa que quien le pueda ofrecer, que quien le lleve droga a diferentes grupos, a diferentes regiones geográficas, pues tendría un pastel gigantesco. Entonces, lo que han, lo que hace, lo que está sucediendo es una gran competencia, que se traduce en violencia, para ver quién le provee más droga a ese mercado voraz que se fuma el pasto de tu yarda. En ese sentido, tendremos una combinación muy fea, tres, de tres elementos. Una frontera gigantesca, porosa, que por ejemplo, si tú vienes de San Diego, California, aquí a Tijuana, o si tú pasas de El Paso, valga la redundancia, del Paso, Texas, a Ciudad Juárez, o si tú vienes de, entras a Piedras Negras, o entras a Tamaulipas, por Texas, o entras a Nogales, por Nogales, Sonora, y Nogales, Arizona, al estadounidense rubio, blanquito, o al mexicano güero, blanquito, difícilmente te revisan el cruzar de Estados Unidos hacia México. Aunque veas ahí presencia policíaca, aunque veas ahí agentes de Hacienda, del sistema tributario, es muy, muy, muy difícil que te revisen. Entonces, eso genera que entren muchas armas de contrabando a México. Y si a pesar de que en la frontera Estados Unidos tiene muchísima tecnología invertida, le mete un presupuesto bárbaro a los agentes de inmigración, y a pesar de que están sellando la frontera con no solamente un muro, Ariel, porque es una valla gigantesca como de unos 20 metros, luego una segunda, y en medio se dejan una autopista de circunvalación para supuestamente las patrullas fronterizas puedan correr a buenas velocidades para acoger a los inmigrantes que intentan cruzar. Pero aún así, Estados Unidos está infestado de inmigrantes. Entonces, ¿qué te quiero decir? Que por más supuestos intentos de sello que se le pongan tanto de aquí para allá como de allá para acá, la gente, la migración de México hacia Estados Unidos, no solamente de mexicanos, de todo el continente e incluso de otros países del mundo que toman a México como pivote, entran a Estados Unidos. Pero de Estados Unidos hacia México entran muchos dólares, cientos de miles de millones de dólares, y entran muchas armas. ¿Qué tienes en consecuencia? Pues grupos del crimen organizado, no uno ni dos, diez o doce, bien armados, hasta los dientes, con armamento pesado que envidiaría cualquier ejército de América Latina, y mucho dinero, más que cualquier ejército de América Latina. Pero están acá, porque este es el país pivote, más cercano al gran mercado de los productos que se ofertan y que más se consumen. Eso, aunque mucha gente luego se desespera con los gobiernos, luego se desespera con los gobernantes, es bien complicado. O sea, estructuralmente, un presidente municipal, que sería en el caso de otros países un alcalde, pues más allá de su jurisdicción, difícilmente puede hacer algo. Una policía municipal mal armada, de 20 policías gorditos, panzones, sin buena condición física, sin instrucción en el manejo de armas, sin hablar idiomas, sin tener capacidad o capacitación en inteligencia, es muy complicado que se enfrente a grupos que están organizados transnacionalmente, no en uno o dos países, ¿no? Ecuador, Perú, Argentina, Chile misma, Brasil, ¿no? Centroamérica y luego México, que además tienen por lo menos cinco décadas haciéndolo y que se han profesionalizado también. Ya no es el típico narco que aparece en las películas de Hollywood que nos pintan así todos panzoncitos, con botitas, este, con el sombrerito y una pistolita 22, ¿no? O sea, estamos hablando de organizaciones que cotizan incluso en la bolsa, que invierten en la economía, que muchos de los rascacielos que vemos en las ciudades, pues tienen capital de oscura procedencia. Pero, el tema es, ¿hasta dónde un policía municipal, hasta dónde un alcalde o un gobernador, que solamente va a estar de tres a seis años, puede hacer algo? O un presidente de la república, cuando prácticamente la estructura internacional condiciona ciertas pautas de comportamiento criminal. Entonces, yo lo que me pregunto, en Estados Unidos, que incluso se han, han intentado ellos detentar el derecho de la misión civilizatoria para ver si certifican qué tan eficiente es un país combatiendo el narcotráfico que se genera y se origina buena parte de él en el dinero proveniente del mismo Estados Unidos y en las armas provenientes de Estados Unidos. No es muy difícil que alguien, algún estadounidense que estenga aliados en México, vaya, compre en cualquier Sam's Club, cualquier tienda gigante un arma y la meta. Ahora, te dirán, bueno, si se complica, bueno, entonces las deshacen, las llevan en diferentes piezas y las van metiendo en diferentes tiempos y de todo modo les reconstruyen porque casi no te revisan en la frontera. Entonces, es complicadísimo, o sea, es más complejo de lo que uno se pueda imaginar y va más allá de la voluntad de querer combatir, digamos, ese crimen organizado. Y claro, para los medios de comunicación es muy fácil decir, oh sí, el país subdesarrollado llamado México es muy violento, el país subdesarrollado llamado Colombia es muy violento, producen la coca, en Bolivia producen la hoja, en Ecuador la distribuyen hasta Europa, etcétera, etcétera. Sí, pero ¿qué pasa con estos grandes mercados como Estados Unidos o como el mismo continente europeo en donde son bastante puritanos con el marco jurídico, los derechos humanos y la democracia, pero que también tienen una tradición de consumir cualquier tipo de estupefacientes? Que finalmente, yo lo que digo, para que un negocio cuaje, se consolide, madure, pues necesita la demanda y la oferta. Si cortas con una de estas o reduces una de estas, estos oferentes se dedicarían también a otras cosas. Esos digamos los oscuros, mi querido Ariel. Y los claros, me interesan los claros. Ahora vamos a verlos claros. Y sin duda alguna, no más para hacer el tema de los oscuros, y sin duda alguna, es una de las deudas que deja el gobierno de López Obrador, pero que me parece que lo rebasan. O sea, me parece que se necesita un plan transeccional. Y digo transeccional porque en México las administraciones de gobierno duran seis años y los gobiernos así sean tan populares como el de López Obrador, que tienen 81% de aprobación, ya no se puede reelegir como en otros países, como en Argentina, o como en el mismo, lo vimos en Francia, lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo. Acá no, acá si te quisieron o te odiaron como a Peña Nieto, que Peña Nieto terminó con menos de dos dígitos de aprobación, creo que con 8 o 9%, como esta señora Dina Boluarte de Perú, que nada más tiene un 5% de aprobación. Bueno, entonces me parece que, por eso digo que un plan transeccional implicaría que gobiernos de diferentes partidos sean como lo somos en la política exterior, que tenemos una política de Estado más que una política de gobierno. Es decir, que no importa los colores de quién gobierna, la política, digamos, tiene principios, tiene doctrina y se mantiene en una línea, que es difícil que independientemente del gobierno que llegue la pueda mover o la pueda cambiar. Entonces, digamos que ahí queda una gran deuda, pero me parece que más que por incompetencia, es más por la manera en la que se está enfocando la lucha o el combate con el crimen organizado, teniendo un vecino como el que tenemos. Marcelo Ebrard, el actual, o que va a ser secretario de Economía, pero que fue canciller cinco años de la administración de López Obrador, encabezó una serie de demandas contra empresas estadounidenses que venden armas, justamente porque decía, no puede ser que en México, de los 30 mil muertos que hay cada año, 17 mil se han asesinado con armas de fuego de Estados Unidos y en Estados Unidos estén tan tranquilos sin pagar los platos rotos que se rompen en México. Y algunas las van ganando, o sea, algunas se han ido ganando contra gigantes del armamento. Entonces, y se les han también bajado el valor a sus acciones, la cotización en la bolsa no es tan exitosa como quisieran. Entonces, digamos que se está dando también esa lucha dentro de Estados Unidos. Ahora, los claros, que desde 2018 a la fecha, después de muchísimos años, estoy hablando como de el último presidente, así con tinta socialista, que distribuyó la riqueza y que le hizo justicia a la revolución Lázaro Cárdenas, que gobernó de 1936 a 1940, del 34 al 40, perdóname. Difícilmente se había tenido otro gobierno que fuera cercano al pueblo, que la gente lo identificara como uno de los suyos, que hiciera que la gente se interesara por la politización, por conocer conceptos como el neoliberalismo, la economía de mercado, el capitalismo, el socialismo, el marxismo, etcétera. Y que hubiera una, pues un debate que cuestionara todos estos pilares eurocéntricos con los que nos han educado en México históricamente, eurocéntricos y anglocéntricos. Y anglocéntricos, claro. Entonces, tienes a la gente que, si en 2018 o 2017 discutir sobre el mercado y los efectos en la vida cotidiana de la gente, se aburrían, bostezaban, pues ahora la gente nos escucha, la gente nos oye, la gente pregunta. Y eso es un trabajo muy importante que hizo López Obrador a partir de la mañanera, ¿no? Que tanto la criticaron los periodistas conservadores. Bueno, por un lado, entonces la gente percibe que uno de los suyos llegó al poder y que llegó al poder para redistribuir, porque una de las reformas constitucionales que se lograron es pensiones para adultos mayores, para madres solteras, para personas con capacidades diferentes, es decir, como para los sectores más vulnerables, porque luego dice la oposición, bueno, es que nosotros ya teníamos algunas de estas becas, sí, nada más que la tenías en teoría, pero no la tenías en el respaldo, digamos, del derecho. Y como una reforma constitucional, que aunque vengan otros gobiernos, si no tienen mayoría calificada, difícilmente la pueden echar para atrás. ¿No lo criticaron de populista a López Obrador por eso? Porque aquí, por el cono sur, cada uno que hace eso, dice, eso es populismo. Pero es populismo porque tú tienes la panza llena, pero el que la tiene vacía, tiene hambre, tiene que comer ahora a la noche, le viene bien una pensión o que sus condiciones básicas de vida sean resueltas, ¿no? La derecha siempre ve populismo a todo lo que sea atender las necesidades de los más vulnerables. Mira, la derecha, que son conservadores en lo social, o eso tratan de aparentar, pero se dicen liberales en lo económico, son medio tramposos en algo. Hablan siempre, como Javier Milei, de desaparecer el Estado benefactor, pero de desaparecer el Estado benefactor para las masas. Porque para ellos, las ayudas que el Estado le da a los sectores populares le llaman prebendas para crear lealtades. Clientelismo, clientelismo, ¿no? Clientelas, le llaman. Clientelas, sí. Cádivas para generar clientelas. Pero los beneficios del Estado para los ricos, para los portentosos, para las grandes empresas, le llaman incentivos fiscales para la producción y el aumento de las divisas. Y que entonces se llenen tanto los bolsillos ellos, que luego si de este bolsillo está lleno, le sobra una moneda, le caiga hacia abajo. Migajas. Sí, las migajas. Las migajas. Es súper interesante porque hablan y hablan de debilitar al Estado, pero el Estado se lo reparten entre las propias élites. Cuando privatizas, cuando a un sector que debía ser cuidado como sector estratégico para la seguridad nacional, por ejemplo, el sector energético, cuando te das cuenta a quienes les permiten invertir, son élites que se dedican a la rapiña en otros países, pero que en otros países les costó guerras. Desafortunadamente en América Latina tenemos estas derechas rancias que son súper intolerantes y clasistas hacia el interior de sus países, pero son súper arrodilladas hacia Estados Unidos. Entonces, algo que por lo menos llegó para quedarse con López Obrador es el cuestionar que eso no sea normal. Porque eso a nosotros, por ejemplo, en la carrera, en la licenciatura, en el posgrado, en el doctorado, nuestros profesores nos lo recetaban como este es el paradigma dominante y así se hacen las cosas. Yo recuerdo, querido Ariel, en el año 2011, poquito antes de empezar mis estudios de doctorado, entré a un curso de marketing político, porque por ahí algún diputado me andaba convenciendo de entrar a trabajar con él para ayudarle a escribir proyectos de ley. Entonces dije, voy a entrar a un curso de marketing político. Y en el curso de marketing político había, de los capacitadores eran exgobernadores, exsenadores, exdiputados, exministros de gabinete. Y todo el rollo del marketing político era cómo mentir mejor, cómo aparentar mejor, cómo engañar a las audiencias para que voten por ti. Entonces yo dije, y esa era la forma natural de la política. Es decir, que siempre la gente te crea y estrategias, te daban estrategias para revirar las acusaciones del contrario. Entonces era mentira sobre mentira, responder con una mentira a las mentiras que te generaban. Y así la política llega a... Ahora, mira, aquí Jesús, mira un caso, y lo mencionabas a mi ley y esto de destruir al Estado. Uno de, una de las empresas, o la empresa más importante de la Argentina se llama Mercado Libre, que es la competencia, es una copia, en realidad lo que hizo esta empresa es Argentina, es copiar Amazon, distribución masiva. Y es muy fuerte en América del Sur, es muy, muy fuerte en América del Sur. Una de las grandes empresas más ricas de América del Sur. Su dueño, su dueño, se fue a vivir al Uruguay porque allí no paga impuestos. Es como aquellos que se van a Irlanda o a... Andorra. O Andorra. Pero este hombre es el hombre más rico de Argentina, más rico de Argentina. Se fue a vivir a Uruguay, a Punta del Este, para no pagar impuestos. Pero dice que Argentina hay que liberar, porque, en fin, siempre liberar. Pero se... Y es el principal apoyo, uno de los apoyos, de Javier Milei en esto de destruir el Estado, cortar las dádivas, el populismo. Y hace 10 días atrás, o 15 días, se publicó en todos los periódicos y se supo que su empresa recibió, el año pasado, 100 millones de dólares, 100 millones de dólares de excepciones, excepciones impositivas. Porque dice que su empresa tiene tecnología y... 100 millones de dólares le dio el Estado, o le permitió ahorrar a esa empresa el Estado argentino porque, tú sabes que los contables de las empresas, de las grandes empresas, dibujan cualquier cosa. Esto es sabido acá y en todas partes del mundo. Y esa empresa, ese hombre que dice que hay que achicar al Estado, recibió el beneficio de 100 millones de dólares. Es mucho dinero. Por eso, interesante esto que dices tú, de manipular al otro. Y siempre culpabilizar al pueblo, ¿no? Las crisis económicas en América Latina, el déficit público, siempre es el pueblo, porque, en definitiva, es que el Estado les dio muchas cosas a los pueblos. Terrible esto, ¿no? Y tú dices, yo, es la impresión que uno tiene de afuera que López Obrador portó esa dinámica y por eso le pudo, no repitió su mandato, pero sí pudo su candidata, en el caso de Morena, llegar a la presidencia, ¿no? Sí. Ahora, una pequeña aclaración para la gente que está medio confundida con conceptos que no entiende qué significa ser populista o qué significa el populismo. Clásicos como la Clau, te dicen, bueno, el ofrecimiento de medidas populares. Populares significa que le gusta a la población, a la población, ¿no? pero además al populismo lo caracteriza la dualidad. Mentir mucho con medidas populares, ofrecer muchísimo, ofrecer tanto que no se pueda cumplir, pero que sirve de gancho para que las masas engañadas apoyen, pero no tienen a cambio materializado nada de lo que se les ofrece. Entonces, el populismo históricamente es condenable porque ofrece mucho sin dar nada. Pero, ¿qué pasa, mi querido Ariel, cuando sí se impulsan políticas públicas populares que le gustan a la gente, luego pasan por un proceso legislativo y luego terminan convertidas en ley y luego sí le llega a la gente al bolsillo y luego sí se convierte en una mejora de vida para la gente? Y luego sí se mejora la infraestructura carretera, sí se mejora la infraestructura educativa, sí se mejora la infraestructura de transporte. ¿Sí me explico? Entonces, yo le llamaría redistribución más equitativa de la riqueza. Por otro lado, es muy difícil, es muy complicado que en seis años se pueda remediar lo de un siglo. Lo digo particularmente por México, porque en México, desde que concluyó la Revolución Mexicana, todavía no se sabe si la Revolución Mexicana, los historiadores no se ponen de acuerdo, si pueden decir que concluyó cuando se emite la Constitución Política del 17, que es una, es una, en realidad, una gran reforma constitucional o una serie de grandes reformas constitucionales de la, de la, de la Constitución de los años 50, de 1800, o si la Revolución concluye con el asesinato de Carranza en 1800, en 1919, o si la Revolución concluye cuando asesinan a Álvaro Obregón o cuando Lázaro Cárdenas llega y corre al que se autodenominaba como jefe máximo de la, de la Revolución Mexicana, Plutarco Elías Calles, que además era un mazón anticlerical brutal que perseguía a los religiosos en México, o si la Revolución Mexicana se da con las leyes de reforma, que es un reparto brutal de tierras por todos lados, con el general Lázaro Cárdenas y también que le, que le, plantó cara a Estados Unidos con el tema de la expropiación petrolera y el recuperar los recursos de la patria para nuestro país. Ahora, yo veo que mucha gente viene y dice, ah, sí, la Agenda 2030, los globalistas, o sea, conceptos piteros que no tienen realmente sustento, por ejemplo, en el caso de López Obrador que te dicen, es que López Obrador es un gran impulsor de la Agenda 2030, bueno, parte de, parte de, de una sola medida que contradice eso es el hecho de recuperar los recursos energéticos, electricidad, petróleo, gas, subsuelo para la patria. ¿Qué es lo que hace un derechista promedio que llega al gobierno? Un derechista promedio lo primero que hace es que venga la inversión privada porque la inversión privada mejora lo que puede hacer el Estado y te das cuenta que al final mejora lo que puede hacer el Estado para ellos, porque viene la explotación de los recursos que se van al extranjero. El enfoque o el modelo que puso López Obrador a competir con ese modelo dominante de antaño es justamente que no está peleado con la iniciativa privada, no está peleado con las inversiones, pero sí los sectores estratégicos por lo menos tienen que tener dominio nuestro país. Y entonces, Ariel, desde que se va Lázaro Cárdenas del Río, que llega Manuel Ávila Camacho entre 1940 y 1946, que además era un tipo profundamente capitalista y es, digamos, el último general que gobierna, el último general de la revolución que gobierna México, hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Vicente Fox y Calderón, que ahora sabemos que el PAN y el PRI son exactamente lo mismo. toda esa época de prianismo en donde el PAN era la competencia leal porque siempre le jugaba a legitimar el régimen priista de saqueo de la patria que se asienta en tiempos de Carlos Salinas de Gortari en los años 90 con todo el consenso de Washington que si un país lo sufrió y que si un país es paradigmático en la explotación y el saqueo de recursos y el reparto inequitativo de la riqueza es este, México. Y muchos de los que hoy lanzan campañas de odio contra López Obrador pues es gente que viene trabajando desde Carlos Salinas de Gortari y que estaban súper contentos con la entrega de recursos del ferrocarril de la inversión en Pemex en petróleos mexicanos de que vinieran a participar a la CFE que es la 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 ay se me fue el nombre pero en el sector eléctrico mexicano entonces están súper contentos y ahora nos vienen y nos dicen no si López Obrador es un inepto es un ineficiente pero cuando tú ves los indicadores la Comisión Federal de Electricidad de pronto se me fue por ahí el nombre te das cuenta que mira son tan descarados mi querido Ariel que llegaron a decir que López Obrador odiaba México porque a lo largo de su sexenio el peso se mantuvo con una fortaleza frente al dólar constante y llegaron a decir oh qué trágico que el peso se mantenga fuerte frente al dólar porque entonces las remesas ya no nos van a ajustar imagínate semejante locura pero decían que y medios de comunicación además y los del PREAN y los voceros del PREAN en los medios de comunicación tradicionales que cuando López Obrador llegara esto lo decía en 2017 lo recuerdo perfecto el peso se iba a ir a 35 pesos por dólar se han mantenido en un promedio de 17 y 18 pesos o sea por mitad de lo que pronosticaban estos pésimos autoanalistas entonces luego cambiaron la versión como mantuvo una fortaleza del peso frente al dólar dijeron ah y ahora nuestros hermanos migrantes en el exterior no les va a servir mandar remesas gracias a que López Obrador mantiene la fortaleza del peso qué tragedia cuando uno ve que se reduce la deuda externa porque la deuda externa se cotiza en dólares entonces dices oye bueno a lo mejor si nos impacta en esto o decían el hecho de que el peso se mantenga tan fuerte va a encarecer nuestras mercancías y las exportaciones van a ser más caras y se va a vender menos y entonces uno diría pero qué pasaría qué tipo de crítica hicieran si mantuviéramos un peso débil frente al dólar no te alcanzaría para para mucho menos cuando revisas por ejemplo que con Felipe Calderón hace apenas qué te gusta tres sexenios Felipe Calderón tuvo un superávit de venta porque el precio del barril el precio del barril se mantuvo entre 100 y 110 dólares desde entonces se tuvo un superávit de unos 400 mil millones de dólares de ganancias en ese sexenio y México en ese tiempo producía arriba de 2 millones de barriles de petróleo al día estaba entre los 15 más importantes petroleros del mundo de pronto la deuda externa crece de manera brutal entonces tú dices a ver en qué momento estos egresados de Harvard que trabajaban con el PAN o de Berkeley o de Chicago que se supone que son los mejores economistas del mundo o del ITAM aquí mismo en México que respaldaban a Felipe Calderón porque un un momento histórico en donde viene una bonanza petrolera viene una bonanza de altos ingresos para poder tener este país más estable porque el país termina con una deuda externa récord que pasa a dígitos ahora acá con este señor que dicen que se come las s me refiero a las vocales se dice vistes dijistes comprastes venistes y que dicen no el tipo no se preparó duró 14 años para terminar una licenciatura bueno pues la deuda externa solamente creció cuatro dígitos pero luego te descontextualizan si en un análisis de tendencias por ejemplo si con Peña creció en dos dígitos y con Calderón creció en dos dígitos y acá nada más creció un cuatro por ciento dicen oh es que la deuda es la externa más grande que ha tenido en la historia de México sí pero en términos de tendencia es cuando menos creció no se le disparó la mantuvo controlada fue muy ordenado digamos en las finanzas y dicen le va a heredar a Claudia Sheinbaum una deuda externa muy grande sí sí pero la deuda viene heredada desde todo un siglo no no y generalmente creció y se disparó en las administraciones neoliberales de Carlos Salinas Ernesto Zedillo y principalmente Felipe Calderón y Peña Nieto con todo mi querido Ariel que con Peña Nieto nos metieron un equipo un conjunto de reformas muy neoliberales de reformas entreguistas que decían que iban a modernizar a México y con la llegada de la iniciativa privada extranjera o con la inversión extranjera directa México se iba a convertir en un país de primer mundo que ibas a pagar menos gasolina menos en luz eléctrica menos en gas con el que utilizas para bañarte etcétera etcétera para cocinar y fue todo lo contrario y aún así pues las deudas externas se dispararon con Peña Nieto el peso se debilitó pasó de estar en 11 en 11 pesos el dólar a convertirse en algo así como 24 25 pesos o sea ahí sí se sufrió una verdadera crisis de debilidad del peso y ahora cuando ven un ligero movimiento estaban escandalizados por ejemplo ahora con la elección de Sheinbaum estaban escandalizados porque decían estamos pasando de 17 7.2 a 18.3 en 15 días y decían miren ustedes ahí está la consecuencia de haberle dado mayoría calificada a la próxima presidenta y entonces decían oye pero Peña Nieto en 5 años y medio nos llevó de tener un peso a 11 pesos el dólar a pasar a 25 pesos y ahí decían oh es normal porque tú sabes las dinámicas las dinámicas del mercado internacional de pronto hace que los gobiernos deprecien o aprecien o devalúen o si me explico entonces una una jugarreta que la gente hoy en día está más despierta y lista para rechazar porque esas medidas que han de las que han acusado López Obrador de ser populistas en realidad cuando ves que sí se han materializado y que hay gente que ve palpable por ejemplo trenes recuperación de ferrocarriles recuperación de la electricidad recuperación por lo menos de una participación dominante del Estado Mexicano de petróleo etcétera bueno pues la gente dice si además hay dinero en mi bolsillo más que antes yo me imagino a la gente del México profundo ese par de viejitos abandonados por sus hijos o esa madre soltera a la que le llega su pensioncita si tú quieres raquítica o no de 150 200 dólares mensuales pero que antes no tenía ni uno solo yo me imagino cómo le cómo le dignificas cómo le cambias la vida en términos de impacto cotidiano de la vida cotidiana eso me parece que difícilmente se podría llamar populismo se le puede llamar de otra manera pero si es si se materializó si se cumplió con lo que se prometió habría que buscar un nuevo concepto pero no ese desfenestrado populismo del que quieren del que se valen las derechas reaccionarias para tratar de ridiculizar a los gobiernos que tienen un talante social Ariel sí 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 completamente de acuerdo contigo querido Jesús ocurre que tú lo has señalado en más de una ocasión hay que ser honestos las personas que están en esa postura que han ido han tenido oportunidades de vivir bien en su vida tienen la panza llena entonces cuando tienen la panza llena miran el mundo y miran la realidad cotidiana desde otro lugar no ven esto de que hoy por la noche las personas tienen que cenar y los hijos no tengan de qué comer bien o qué nutrirse bien una buena educación una buena salud infraestructuras básicas y yo creo que es lo peor que le puede pasar a un político es esa sensación de alejamiento de la realidad de su pueblo desconocer lo que vive su pueblo de la vida cotidiana el penar de las personas en la vida cotidiana para salir adelante por eso cuando uno escucha en el caso nuestro a mi ley que dice que el mercado va a resolver todo yo digo sí porque tú vas ahora a tu casa y tienes la heladera llena el frigorífico lleno de comida y vives en una ciudad agradable y demás pero no es la realidad de millones de personas que tienen que afrontar a la mañana ver cómo le van a dar de comer a sus hijos o cómo los van a hacer estudiar mañana qué trabajo van a tener en fin todas las angustias que pueden tener o preocupaciones que tienen las familias para salir adelante como tú dices en el caso de madres solteras de en fin de problemas que pasan de desgracias de problemas de salud eso la compasión el sentimiento de compasión creo que es lo más el factor que diferencia a las personas y en especial al político el que puede entender la realidad de su pueblo por eso esta avanzada que uno siente que hay en el mundo por lo menos en occidente de tanto neoliberalismo de tanto mercantilismo además todas tú lo sabes perfectamente como académico que digo Jesús que son todas todos ensayos y todas teorías que han demostrado ser fracasadas que no han funcionado y que ellos mismos allí no las aplican porque son proteccionistas también cuando hay que proteger y que hay que cuidar y a mí me gustaba una cosa que dijo López Obrador para mí sin conocer la política cotidiana mexicana creo que no hay ningún país latinoamericano que no envidie tener un presidente como López Obrador por su persona por sus características por su sensibilidad por su sencillez en fin y por su coherencia política ideológica o sea que desde ya que sí y me gustó mucho cuando hablando del tema de las drogas y demás dijo qué raro lo escuché yo así que estoy seguro que lo dijo qué raro nunca hay capos en Estados Unidos todos los capos son de aquí y esto me hizo acordar a lo que dijo Petro Gustavo Petro el presidente de Colombia en su primer discurso en las Naciones Unidas hace dos años América Latina está cansada de poner muertos hemos puesto dijo él un millón de muertos por el tema de los delitos ligados a la y ustedes allí es que son los que consumen que pagan que lavan el dinero porque el dinero una vez que cruza la frontera esos productos que cruzan la frontera mexicana valen dos tres cuatro veces más se comercializan a otro valor y nunca nunca se sabe cómo es esa lavadora de dinero sí se sabe pero no se quiere decir entonces no te quiero extender más pero tú qué balance haces querido Jesús del sexenio López Obrador y después te preguntaré por Claudia Sheinbaum como tú lo has dicho no existe varita mágica que un presidente llega y toca y dice esto se mejora y en seis años cambio el país no las cosas son difíciles hay intereses hay contradicciones hay resistencias hay dificultades pero qué balance haces querido Jesús tú mira mi querido Daniel para para sinceridad y honestidad antes de darte mi balance creo que ya lo habíamos comentado en alguna otra plática yo soy pro AMLO yo apoyo AMLO desde el año 2000 que se lanzó para candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México en la Ciudad de México hizo un trabajo impresionante o sea rescató esa ciudad de las garras del oscurantismo y esa ciudad la proyectaron desde entonces dejó las bases que otros alcaldes con excepción de Mancera prianista pero que que ganó la ciudad por el PRD de aquel entonces López Obrador ahora la Ciudad de México es un un paraíso de atracción turística desde donde se le ve era una ciudad súper cultural que tiene una de las ofertas culturales más ambiciosas del continente bueno de eso no hay duda de eso México en eso de la ciudad y no pero eso querido Ariel no se dio como por arte de magia o sea lo impulsaron gobiernos progresistas gobiernos como el de López Obrador desde el año 2000 al 2006 y luego lo continuó Marcelo Obrard y luego este vino Claudia Sheinbaum ya dije que Mancera la medio retrocedió pero llega esta señora y le da su otro impulso o sea sigue con esta esta continuidad que hace de la Ciudad de México una ciudad importante luego después yo fui de los que salió a manifestarse a marchar en contra del robo de la elección del año 2006 contra López Obrador en 2012 me molestó muchísimo la cantidad espantosa de recursos que se gastó Peña Nieto para hacerse presidente a fuerzas todo el tiempo durante un año nos dijeron que Peña Nieto iba arriba en las encuestas hasta por 20 puntos porcentuales y al final todos esos salieron a disculparse pero ahí siguen encuestadores y nada más ganó por 6 puntos porcentuales violando la ley electoral por izquierda y por derecha hasta que ganó López Obrador en 2018 entonces porque si de pronto ves que hay un cedro de mi parte yo no soy el típico académico que dice oh yo soy pulcro y soy objetivo y te voy a decir desde mi frialdad moderadito moderadito ¿te acuerdas? sí y además utilizando lenguaje rimbombante me gusta eso yo creo que dejó deudas en materia de salud dejó deudas en materia de seguridad pero ya explicamos en los claros en los oscuros ya explicamos esta otra dimensión estructural dice en la teoría del realismo estructural mi querido Ariel que los realistas dicen que ellos ven el mundo como es y no como debiera ser y que la estructura finalmente determina cómo se comportan las unidades en este momento yo le daría la razón yo pensé que era una teoría que ya estaba acabada pero efectivamente una estructura determinada una estructura determinada también determina y estructura el comportamiento y el pensamiento de las unidades nosotros somos esas unidades ¿no? y la estructura que hay o que había y que digamos está en ciernes de ser retada de ser contestada es eso de hasta dónde si la estructura determina cómo se comportan las unidades hasta dónde las unidades tienen la capacidad para también moldear esa estructura y modificarla porque la estructura pues también estructura por supuesto al comportamiento y lo que pensamos los demás o sea las unidades en ese sentido una estructura criminal dominante en armas dominante en recursos económicos y además culturalmente cada vez más aceptada mira cuántos narcocorridos tan exitosos hay en el mundo cuántas películas y cuántas series en Netflix y en diferentes cadenas de televisión cada vez normalizan más el consumo de drogas bueno en el mundo anglocejón tú sabes que el consumo de drogas tiene mucha apología ¿no? y eso eso es algo que cuenta entonces ese fenómeno ahí está me parece que ahí hay bastantes deudas pero creo que más que por falta de voluntad creo que por los enfoques con los que se con los que se dieron no dan porque hay enfoques que simplemente es como hay medicamentos hay tratamientos que no diagnostican bien la enfermedad y no la pueden combatir con éxito aunque se intente combatir y en el tema por ejemplo de los medicamentos también hay una deuda ahí México se peleó con las grandes farmacéuticas que te mantenían tú sabes la crítica económica a los oligopolios y a los monopolios los monopolios y los oligopolios controlan los mercados porque tienen el control de los precios si no les compras al precio que te dicen y no legislas al son que te tocan y no bailas al son que te tocan entonces te sabotean si alguien sabe de eso tú eres un experto en eso o sea no que tú lo hagas pero conoces cómo se manejan los oligopolios y los monopolios México se peleó contra los oligopolios del mercado farmacéutico y empezaron a sabotear al gobierno mexicano le ha costado mucho trabajo a López Obrador mantenerse resistir ya se acabó el sexenio pero le empezó a quedar claro a las grandes empresas farmacéuticas que si se ponen en un plan intransigente también ellas pierden y pierden más porque el Estado ahí va a estar siempre el Estado va a estar cuando las empresas desaparezcan y no importa que un presidente se vaya y otro venga pero la figura del Estado va a estar ahí y un Estado finalmente va a reclamar la soberanía sobre ciertos aspectos las empresas podrían decir bueno nosotros ya estábamos estables cuando los presidentes todavía ni siquiera eran candidatos y se van a ir y va a venir otro presidente y otro y otro y habrá uno que acepte nuestras condiciones pero ya se aventaron también ellas cinco años de pérdidas por querer someter a un país como México a las condiciones ventajosas y los contratos leoninos que sabemos que le suelen imponer a los países no entonces en ese sentido hay una deuda que me parece que se debe seguir trabajando en ella pero es innegable que hubo una disciplina fiscal que se recaudó mejor que por primera vez en muchas décadas se hizo que los millonarios los multimillonarios extranjeros y mexicanos pagaran sus impuestos y los que se han resistido están en la corte al amparo de algunas cosas oscuras de la corte para no pagar pero de todos modos han ido perdiendo juicios y han tenido que estar pagando eso no pasaba antes ni de broma porque eran los grandes financiadores del PRIAN pero afortunadamente hoy en día el PRIAN está casi acabado está en ruinas de ser hegemón de ser dominante hoy quizá gobierna tres, cuatro estados cinco estados y los va a perder la próxima elección pero la prueba está es que ese 80% de aceptación en López Obrador que decían que era ficticio pues se tradujo en la elección porque la elección masiva hacia Sheinbaum no es por Sheinbaum ella es gris ella no es esta oradora capaz de presentarse pararse sin leer como López Obrador lo hace no es capaz de moverse bajo la lluvia y gritarle a la gente que esto va a cambiar no o sea en buena medida es un refrendo al trabajo que hizo el gobierno de López Obrador y la encuesta principal es la elección que ya se dio no se reelige López Obrador porque el sistema mexicano es muy estricto desde la revolución mexicana en el sufragio efectivo no reelección desde 1910 está la idea de que casi casi es pecado la reelección porque tuvimos a Porfirio Díaz que gobernó décadas este país Antonio López de Santana en el siglo XIX que gobernó décadas este país y se perdió más de la mitad del país cuando un solo hombre gobernaba todo y por mucho tiempo que no se degenere y que no llegue a haber justamente un autoritario dictador pero fíjate ni de eso se ha escapado fíjate Ariel contó y que todo el mundo desde las redes sociales hasta las grandes televisoras dicen que López Obrador es jodido porque es un autoritario un dictador un enemigo de la democracia y escriben ellos en prensa escrita tienen programa de radio programa de televisión hasta en dos o tres canales y aún así atreven a decir que lo censura López Obrador que no existe la democracia la libertad de expresión tú dices carajo díganme en qué país una dictadura permite que tengas dos o tres programas de televisión un programa de radio que escribas en prensa escrita y que todavía te atrevas a decir que te censuran es como en Venezuela que decían que dictadura en fin pero yo lo veía Guaidó por las calles organizando mítines o esta señora Machado Corina Machado yendo a Washington a pedir que invadan su país para sacarse de encima de esa dictadura y Guaidó iba a Washington y decía hay que invadir invadir tu país una cosa más horrible que esa y caminaba por las calles y decía pero qué dictadura Pinochet no te dejaba caminar por las calles Videla tampoco te mataba te secuestraba y te mataba y yendo entonces querido Jesús al entonces al resultado de todo esto de este sexenio de López Obrador Claudia Sheinbaum Claudia Sheinbaum y aquí quiero ir directamente a un tema que a mí desde afuera sin conocer la realidad mexicana en detalle me preocupa ella es judía qué postura tiene frente al caso al genocidio de de palestinos de hermanos palestinos allí en Israel qué dice ella y qué y la segunda pregunta que va pegado a eso cómo va a votar México en Naciones Unidas cada vez que haya que condenar o no este o condenar seguramente al Estado de Israel cuento el ejemplo Argentina siempre votó a favor de este de Palestina con mi ley ahora vota siempre a favor de los genocidas de Israel cómo es así es una cosa espantosa pero mira Claudia Sheinbaum las tres yo sólo identifico tres posturas que ha publicado en 2009 en 2014 y ahora en 2023 que sale a los medios a decir públicamente su postura y ha sido de crítica a los ataques de Israel en contra de Gaza desde 2009 y en 2014 asemejándose más a una postura de la política exterior de México tradicional y en 2023 me parece que no se quiso meter en problemas y dijo yo voy por la solución de dos estados critico la violencia venga de donde venga y contra quien venga y estamos por la solución pacífica de controversias y digo que no se quiso meter en problemas porque esa fue la postura oficial de México del gobierno mexicano de López Obrador ahora déjame te adelanto el contexto porque luego mucha gente sin contexto dice ah claro porque si yo es judía entonces es sionista y es pro Israel pero hay que aclarar a la gente que una cosa son los judíos otra cosa son los sionistas y otra cosa son los israelíes y que aún así entre esos luego no se ponen de acuerdo y una de las muestras de esto es la paliza que les han estado dando a los manifestantes judíos en Nueva York y en el Congreso de los Estados Unidos a estas organizaciones judías que han sido abiertamente críticas de lo que hace Netanyahu y lo que hace en general el gobierno de Israel con los palestinos pero no se meten broncas porque Xochitl Galvez de la oposición ella abiertamente filosionista y ella quería condicionar sabiendo que históricamente el votante pro morena es antisionista anti Estados Unidos crítico de Inglaterra ¿si me explico? crítico de la anglosfera y los panistas no los panistas por el contrario esos se arrodillan rápidamente entre la anglosfera los toman como referencia y mira hubo cuatro o cinco senadores panistas que intentaron presionar a López Obrador para mandar armas a Ucrania para que México se involucrara en el conflicto al estilo de lo que quiso hacer este muchachito que malgobierna Ecuador que diera sus armas para que pudiera Ucrania combatir con ellas armas rusas además muy sádico el asunto que Ucrania combate a Rusia con las propias armas de origen ruso pues estos mismos son los que el 8 de octubre ya le estaban diciendo a Xochitl ¿sabes qué? mega condena al jamás pero nada más al jamás no condena las causas de por qué jamás hizo lo que hizo tú nomás condena al jamás y habla del terrorismo islámico y reta a Sheinbaum a que también condene al jamás sin condenar la violencia de Israel y eso no fue lo que obtuvieron obtuvieron en cambio una postura institucional apegada a la postura que el gobierno mexicano estuvo impulsando ahora me explico yo hace rato mencionaba que en política exterior el gobierno mexicano históricamente sea panista sea priista o sea de morena pero incluso desde ese pri que sí daba gusto ver cómo formaban cuadros de juristas que además formaron parte de la corte internacional de justicia de aquellos grandes juristas como Isidro Favela Ariel que en los años 40 contribuyó fuertemente Luis Padilla Nervo Alfonso Robles que ayudaron a construir el marco jurídico internacional la carta de naciones unidas etcétera México tiene claro hasta ahora le incorporaron el octavo pero siete principios de política exterior que además en los años 80 en el 89 adquirieron un rango constitucional y son provenientes de las experiencias traumáticas que México ha sufrido a lo largo de su vida independiente que es robo de territorios intervención extranjera directa en nuestra política extorsión y amenazas de invasión Francia nos invadió dos veces las dos veces le dimos para atrás ¿no? Estados Unidos nos invadió tres veces pero la primera vez nos quitó más de la mitad del territorio que se finiquitó con los tratados de Guadalupe Hidalgo entre 1846 y 1848 lo intentaron después en 1914 y después lo intentaron en 1917 con el pretexto de venir por Pancho Villa que había bombardeado Columbus pero por ejemplo ahí el carrancismo le dijo oye no te puedes meter a ciertos kilómetros de tu frontera para buscar a Pancho Villa porque los asuntos mexicanos se encargan los mexicanos y eso se convirtió después en la doctrina carranza entonces la no intervención en los asuntos internos de otros países la igualdad jurídica de los estados la solución pacífica de controversias el no al uso de las armas o a la amenaza del uso de las armas para resolver los problemas la cooperación internacional para el desarrollo y sobre todo pues el respeto a los derechos humanos que es el más reciente que se incorporó y la lucha por la paz y la seguridad internacionales México ha sido muy constante muy consistente de hecho desde hace 60 o 70 años al punto que en el 89 se alcanzaron rango constitucional estos principios y luego de ahí para acá presidente que intenta saltarse recibe críticas muy fuertes por ejemplo Vicente Fox Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto tenían de pronto intenciones de mandar misiones de paz o operaciones para las misiones de paz a diferentes lugares y fueron muy criticados porque decían oye pues esto rompería con uno de los principios constitucionales de la no intervención ahora me parece que López Obrador jugó con la no intervención jugó en algunos temas en donde decían no 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 puedo opinar por la no intervención pero luego Perú el tema de Bolivia el tema de Ecuador picaba y se salía picaba y se salía pero Sheinbaum no se metió en problemas no se enredó digamos con la base judía que simpatizaba con su campaña porque déjame te digo una cosa acá en México los judíos organizados los judíos millonarios que son sionistas porque no todos son sionistas y no todos son pro Israel muchos de ellos apoyaban económicamente el movimiento ciudadano y al PAN al PAN principalmente porque hicieron mucha de su fortuna al amparo del PRI y cuando incluso Claudia Sheinbaum fue candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México el líder de la organización sionista en México apoyaba digamos al contrario al partido contrario porque el apestado era López Obrador claro entonces que ha tenido un discurso más disruptivo lo moderó como presidente y las votaciones de México tanto en el caso de Rusia y Ucrania como en el caso de Palestina e Israel México vota más más acorde a sus propios principios de política exterior que al calor del momento entonces digamos que una ventaja de eso es que más o menos ya como México es consistente más o menos ya sabes cómo va a votar y fíjate que el nuevo el nuevo ministro de relaciones exteriores que acaba de nombrar Claudia Sheinbaum se llama Juan Ramón de la Fuente ese señor fue rector de la UNAM fue secretario de salud anteriormente pero fue el sexenio pasado el representante de México ante Naciones Unidas yo lo critiqué muchas veces por la postura mexicana en el tema de Rusia es decir está bien que critiques a Rusia por un lado pero si criticas a la contraparte si criticas a Estados Unidos criticas a la OTAN y criticas al mismo régimen antidemocrático de Zelensky México entonces se cura en salud diciendo nosotros apostamos por la solución pacífica de las controversias y porque se agoten los mecanismos del derecho internacional público que se respete el derecho internacional humanitario y condenamos la violencia venga de donde venga en el tema de Palestina es apostamos por la solución de los dos estados que es un poco lo que lo que impulsan en Europa y un poco lo que y China también y China entonces se curan en salud con esa con esa postura perfecto me ha quedado claro y bueno ahora hay que verla hay que verla en la práctica a Claudia Sheinbaum interesante tu análisis y puesta de contexto porque a veces uno hace una cosa un análisis muy reduccionista te cambio muy rápidamente de tema porque te prometí que íbamos a ser relativamente breve para lo que son las misiones y las mías ¿qué pasó en Bolivia el otro día? fue un autogolpe un golpe de Milley dice que no que no se entiende y qué rol le ves allí a Evo Morales si lo has podido analizar eso querido a mí me parece muy triste el papel que está jugando Evo Morales Ariel también a mí él ya debería relajarse ya fue presidente 14 años con Lucho Arce no lo han perseguido políticamente no lo tienen en la cárcel no es Lenin no es Lenin Moreno con con Rafael Correa no es ese vínculo es completamente diferente no hay esa persecución por supuesto que habría con cualquier gobernante de la derecha y a mí me parece que el tratar de atacar a Lucho Arce sumándose a la narrativa de Univision de Telemundo de la NBC News del The Washington Post del New York Times alimentando a partir de las declaraciones que dio Juan José Zúñiga el general golpista o el intento de golpismo fracasado de Juan José Zúñiga de decir ah es que nos pusimos de acuerdo el domingo yo le ofrecí sacar las tanquetas oye ¿qué puede decir un tipo que por donde se le vea está perdido y se va a ventar unos añitos en la cárcel por sedición y por traidor a la patria? pues entonces me llevo al que tenga que llevarme enfrente y me parece que es tristísimo el papel que juega Evo Morales porque si Evo Morales está apostando a debilitar el capital político de Lucho Arce para ponerse él porque no ha sabido que su momento o sea no ha sabido que su momento quizás ya pasó que si me explico que ya estuvo decía López Obrador Ariel que lo único que critica de liderazgos de izquierda que él admira tanto en América Latina es que nunca saben cuándo retirarse y que se sienten imprescindibles cuando le decían presidente ¿por qué usted? esto como en 2020 2021 ¿por qué usted no manda al Congreso una reforma constitucional para que se permita la reelección presidencial? algo así como lo que hizo Bukele en El Salvador usted tiene todas las de reelegirse si usted se reelegiera ganaría la mayoría calificada y decía no porque cuando yo me termine aquí me voy a la chingada así se llama su pueblo rancho lo único que yo le critico a los grandes progresistas de la izquierda latinoamericana es que no se saben retirar a tiempo y eso de alguna manera juega contra el legado que intentan dejar exacto eso sentirse imprescindible sentirse imprescindible bueno el que hizo ese gesto fue Pepe Mujica en Uruguay bueno ya estaba muy viejo pero él dijo bueno ya está ya pasó mi tiempo mi momento pero les pasa a los Kirchner bueno le pasó a Correa y en este caso y en cierta manera en cierta manera manera también a Maduro esa sensación que uno da lo cual no quita que Angela Merkel en Alemania estuvo 16 años en Mitterrand estuvo 14 pero claro bueno ellos son rubios ojos azules están en Alemania ellos son otra cosa vamos a poner las cosas y que le pasó también a Putin a Putin con Medvedev primero a tú después voy yo me cuidas me cuidas la silla y yo regreso ¿no? y ahora perdona ¿qué tal los senadores y los congresistas de Estados Unidos que se pueden morir? ¿cuántos años estuvo estuvo Biden? 40 años de congresista Nancy Pelosi el tercero de los Kennedy que duró como 42 años y eso no les parece como antidemocrático solo les parece antidemocracia cuando un latinoamericano que tiene políticas centradas en la sociedad impacta y se vuelve popular pero ellos que reciben dinero de las corporaciones para estarse religiéndone y otra vez eso no les parece antidemocrático en el caso de Evo Morales me parece que él recordando que Lucho Arce ganó con una mayoría arrolladora en las elecciones del ¿qué fue? 19 ¿en el 19 fue la elección? sí sí creo que sí cuando regresaron del golpe de estado que recuperaron la democracia y que luego mandaron a Yanine Áñez a la cárcel pues tú te acuerdas que arrasó o sea fue una victoria arrolladora y Evo Morales dijo pero es que no ganó por él ganó por mí exacto Lucho Arce podría decir bueno tus políticas económicas las pudimos materializar porque yo era el secretario de economía tú no tenías idea de esto si me explico es como me parece que queman capital político y esto lo único que hace es potenciar a la derecha que va a decir miren tanto que nos critican a nosotros de ser reaccionarios y de ser deshonestos y miren a Lucho y a Evo Evo ambiciosos y que no quiere renunciar a la presidencia y Lucho que pues miren el Evo mismo lo está declarando lo que dijo el gobierno de Argentina que se intentó darse un autogolpe para hacerse más popular en las encuestas me parece que si no juega si se duermen las intentonas de dar golpes de estado en América Latina no son cosa del pasado están a la orden del día y decimos en México camarón que se duerme se lo lleva a la corriente coincidimos plenamente en el análisis no te quiero dejar ir sin Macron el suicidio como dice un amigo el autosuicidio autosuicidio de Macron ¿qué pasó? la derecha están de derecha tú conoces bien Europa ¿te da miedo Le Pen? ¿te dan miedo? ¿te hacen una preocupación? ¿qué pasa con la Unión Europea ahora? pues es que dicen que a cada acción corresponde una reacción ¿no? y la derecha es reaccionaria a mí me parece que Macron es derechista simulado es derechista de closet es decir huele a derecha actúa como la derecha es represora muerte cuando no puede impulsar y gestionar adecuadamente un proceso legislativo sano en la asamblea ha gobernado a punta de decretos ha tratado de adelgazar el estado benefactor que si algo caracteriza y bueno de eso sabes más tú que yo si algo caracterizaba al gobierno francés histórico y si por algo de gol y después Jacques Chirac y algunos otros se pues pasaron a la gloria francesa es por engordar el estado benefactor distribución más equitativa de la riqueza pensiones sanas buena calidad en la salud buena infraestructura buen sistema educativo y este cuate llegó y pa 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 me dicen mis amigos de la embajada mexicana en Francia ya voy a ser indiscreto pero dice es que con Macron es pura improvisación cuando se van a coordinar para algún programa conjunto de algo pura improvisación no está esta Francia de hace dos administraciones con François Hollande de ahí para atrás en donde ya tenían el A, B, C, D, E, F, G de lo que iba a pasar ahora es pura improvisación y muy desconcertante porque te dicen una cosa y hacen otra y tienen que estar adivinando para dónde va la tendencia entonces una una reproducción de lo que pasa adentro y que tiene su respectiva reacción su respectiva consecuencia la pregunta sería querido Ariel ¿por qué Europa se está derechizando si el resultado de una derechización extrema en Europa han sido las guerras que han sido tan nefastas para ese continente y ahora nuevamente vemos que se le sigue teniendo un pavor horrible a la izquierda porque bueno ves que el segundo lugar de estas elecciones que acaban de pasar ayer ahora que estamos grabando el día primero de julio del año 2024 el día de la divina providencia vienen asustados y dicen oh Macron quedó en tercer lugar sí claro ha sido un gobierno nefasto calculó mal convocó elecciones anticipadas y es probable que tenga un primer ministro ultraderechista pero algo que genera un poco de esperanza es también ver que esta coalición que va arropando Melenchon ahí va o sea quedó en segundo lugar a diferencia de lo que pasó en las elecciones en donde Macron se encumbró como presidente que logró hacer que se dividieran las izquierdas que hubiera 5 o 6 partiditos lo que evitó que la izquierda se colara en segundo lugar a la segunda vuelta que pudo haber hecho muy interesante la competencia pero oye un presidente como Macron que te reprimen las calles brutalmente que te amenaza con mandarte a la guerra contra Rusia en Ucrania que dice que va a mandar 20 mil 20 mil personas y que ellos están dispuestos a atraer a soldados ucranianos para entrenarlos en Francia cada vez cerrando más la posibilidad de una paz con Rusia pues la gente está asustada la gente está paniqueada y está enojadísima un presidente como Macron que te dice nos hacen falta 14 mil millones de euros y cerrar ese boquete presupuestal y por eso vamos a aumentar la edad de las pensiones y jubilaciones pero luego sabes que aprueba 400 mil millones de dólares de euros para las fuerzas armadas y se sabe de qué se trata entonces me parece que la reacción se está dando en el sentido que genera cierto nerviosismo pero que no deja de ser una tendencia constante y es ver Dinamarca Finlandia Noruega Alemania misma que van virando hacia la derecha y hoy mismo en España Pedro Sánchez es presidente porque tuvo que entregar el alma porque realmente no ganó las elecciones tuvo que entregar el alma y tuvo que decir exactamente lo contrario de lo que ha ofrecido en la campaña para formar coalición de gobierno y a la derecha no le alcanzó para formar coalición de gobierno pero está ahí la amenaza latente de que también España tarde o temprano caigan las garras de la derecha ahora la única buena noticia refrescante Ariel y no lo sé todavía pareciera que en unos tres días más Richie Sunak va a perder vergonzosamente las elecciones en Reino Unido pero no sabemos cómo venga la izquierda del Reino Unido la izquierda del Reino Unido siempre nos depara sorpresas y tenemos también se aclarará qué pasa en Irán con un sector ultra conservador no sé por qué le ponen conservador defiende los intereses de su país y otro un poco más pro occidentalista que cree que renegociando con los Estados Unidos el tratado nuclear de Irán va a poder salir adelante siempre que los anglosajones lo han traicionado pero en fin querido querido Jesús querido Jesús siempre un placer escucharte aprendemos nos ilustras nos iluminas con tu siempre simpatía y generosidad así que nada te quiero agradecer y como siempre estamos estamos en contacto para seguir profundizando y transmitiéndole a nuestros amigos el análisis un poco más crítico de lo que habitualmente se ve en los grandes medios de comunicación es así Jesús gracias mi querido Ariel por organizar esta charla y gracias también por tu apertura y tu generosidad yo quiero invitar a la audiencia que se suscriban al canal de Ariel un PRS geopolítica una opción de pensamiento alternativo que se pueda estar o no de acuerdo en el 100% de las cosas pero siempre respetuoso y siempre honesto intelectualmente en la medida de la posibilidad Ariel te mando un abrazote y te agradezco un abrazo querido Jesús y que un abrazo a México a ese bellísimo país y que se merece siempre lo mejor y que tanto lo queremos un saludo amigos gracias 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 gracias